Llevame todas las tardes a tu huerto y siéntate junto a mí entre las rosas cuéntame por piedad aquellas cosas que hacen latir mi corazón ya muerto deja que incline mi frente fatigada al ver esta nueva luz de la esperanza y déjame comprender en tu mirada que ya he vuelto a nacer porque me quiero Llevame todas las tardes a tu huerto y siéntate junto a mí Mira Bruno, un vocalista y creo que tiene mi guitarra por piedad aquellas cosas que hacen latir mi corazón ya muerto deja que incline mi frente fatigada y siéntate junto a mí